Hace tiempo, un niño de la raza guerrera Saiyajin cruzó las galaxias del planeta Tierra con la misión de destruirlo. Sin embargo, esa misión fue eliminada de su memoria tras golpearse la cabeza al caer de un acantilado, iniciando así la aventura más grande de todos los tiempos. El nombre de ese niño es Son Goku, el cual posee una fuerza descomunal. Se embarcó en la búsqueda de las Siete Esferas del Dragón y se enfrentó contra los peleadores más fuertes del mundo. Goku mejoró sus habilidades bajo el entrenamiento del gran maestro Roshi, pero cuando su fuerza superó a la de su maestro, salió a conocer el mundo, pero no para destruirlo como pretendían los Saiyajin, convirtiéndose en su más grande protector. Goku viajó muy lejos enfrentándose contra diferentes enemigos que querían apoderarse de las Esferas del Dragón para cumplir sus más crueles ambiciones. Gracias a su fuerza y voluntad, Goku derrotó al ejército de la Patrulla Roja y cuando el malvado Rey Picoro apareció de las sombras para conquistar el mundo, Goku estaba ahí para salvar el día. Ahora una nueva amenaza ha surgido y Goku estará ahí para enfrentarse a ella. El malvado Saiyajin Raditz llegó a la tierra y secuestró al hijo de Goku, desencadenando una cadena de eventos que hicieron que Goku fuera más allá del mundo que debía proteger. Ahora Goku es forzado a probarse a sí mismo y enfrentarse contra los villanos más crueles que el universo ha conocido. ¿Podrá Goku detener estas mortales amenazas? Dependerá de ti descubrirlo, porque la aventura continúa. Goku y Picoro, dos grandes peleadores del planeta tierra, se enfrentan al Saiyajin invasor Raditz, quien secuestró al hijo de Goku y lo encerró en su nave espacial. Goku se rehúsa a obedecer las órdenes de su hermano y decide enfrentarlo para proteger la tierra o morir en el intento. Desesperado por ayudar a su padre, Gohan estalla su ira despertando su increíble poder oculto. Gohan ataca a Raditz causándole un gran daño al Saiyajin invasor, dándole a Goku una oportunidad de detener a Raditz momentáneamente para que Picoro pueda atacarlo, pero desgraciadamente, Goku sacrifica su vida salvando a la tierra de la destrucción. Picoro le comenta a Raditz que los amigos de Goku pueden regresarlo a la vida, gracias al poder de las esferas del dragón, pero Raditz desvanece las esperanzas de Picoro al informarle que los dos Saiyajin más fuertes llegarán al planeta tierra dentro de un año, y no habrá nada que pueda detenerlos para obtener las esferas del dragón para cumplir sus malvados propósitos. El poderoso Nappa En el otro mundo, Goku se embarca en la búsqueda del legendario maestro de artes marciales, Kaio-sama, para que pueda entrenarlo y así pueda combatir contra los Saiyajin. Mientras tanto, Picoro se encarga de entrenar a Gohan con un riguroso régimen de entrenamiento para poder liberar su poder oculto. El año pasó en un abrir y cerrar de ojos, y como Raditz lo predijo, los Saiyajin Vegeta y Nappa han llegado a la tierra, creando un ejército de Sai Bai Man para la inevitable confrontación contra los guerreros Z. Picoro y Gohan unen fuerzas con los guerreros Z para combatir la amenaza a Saiyajin, pero la fuerza de los guerreros Z no se compara con el poder de los Saiyajin. Uno por uno los guerreros Z son asesinados, siendo Gohan, Krillin y Picoro los últimos que quedan para combatir a los malvados Vegeta y Nappa. Con la batalla casi perdida, Gohan está a punto de ser asesinado por Nappa, pero Picoro interviene sacrificando su vida para salvarlo. Mientras Gohan se despide de su amigo y maestro, Goku regresa del otro mundo y se dirige al campo de batalla para enfrentar a los Saiyajin de una vez por todas. Duelo Saiyajin Gracias al deseo pedido a las esferas del dragón, Goku regresó a la vida y llegó al campo de batalla dispuesto a detener a los Saiyajin. Goku logra derrotar a Nappa rápidamente con su nueva técnica llamada Kaioken. Pero Vegeta, al ver que Nappa no logró derrotar a Goku, se disgusta con él y lo arroja hacia el cielo, asesinándolo cruelmente con un increíble poder. Ahora, una pelea fuera de límite está a punto de comenzar. ¿Podrá Goku lograr derrotar al poderoso príncipe Saiyajin? Con sus cuerpos heridos gravemente, la pelea de Goku y Vegeta terminó en un empate. Vegeta no tiene otra opción más que huir del campo de batalla, jurando que regresará un día para vengarse de Goku. Cuando la paz vuelve a la tierra, Goku y los demás se preguntan si existe la posibilidad de regresar a la vida a los guerreros caídos, ya que las esferas del dragón de la tierra han dejado de existir. Pero existen otras esferas del dragón, las cuales se encuentran en el planeta natal de Picoro, Namekusei. Llenos de esperanza, Krillin, Gohan y Bulma se embarcan en un viaje a través de la galaxia para encontrar esas esferas del dragón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!